Oiga y la cena, ya tiene la cena de año nuevo, si no la tiene no se preocupe, tome el teléfono y llame de inmediato a la chef Sandra Vega que le tiene una amplia variedad, mire, amplia variedad de platillos, puede ser pavo relleno al jerez, lasaña a la boloñesa, lomo mechado, pierna en especias, aquí pues ni hablar, se va a perder la dieta necesariamente, además va acompañada de su guarnición correspondiente, ensalada, postre, pasta, puré de papa, en fin, usted elige, llame a la chef que le tiene ahí, tiene una amplia variedad de platillos para despedir al año viejo y recibir con abundancia y con mucho sabor el año nuevo, 734-344-0822 y 734-524-0208, la línea directa a estos manjares, no se los puede perder, no, 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 que llegue el año nuevo con todo lo mejor y lo mejor son las cenas, comidas o almuerzos, lo que usted solicite de navidad y de año nuevo con la chef Sandra Vega que le atiende aquí en Jojutla.